A veces pienso que tu voz sabía primaveras A veces lloran mis palabras cuando pienso en vos No pude preguntar a nadie por aquel camino ¿Qué hicimos de la nada al cielo con una canción? No sé quién dijo que te fuiste lejos Y el anacleto del viento se quedó sin un amor Jujuy en flor lloraba desde el cielo lágrimas azules Yo fui a encontrarte donde tantas veces cantamos los dos De pronto me sentí morir pensando en lo vivido ¿Por qué te fuiste a andar en la noche si llegaba el sol? Pero no importa hoy hermano mío cuando vuelvas por el río hablaremos de este adiós No sé por ahí tal vez yo vuelva a verte No sé si cantaremos otra vez El corazón anaranjado que anda entre las que metes Ya no vendrás jujuy mujer o fábulas de amor Hermano mío no sabes lo que se siente Si el anacleto del viento se quedó sin un amor Por Santa Rosa dicen que te vieron jugar con los niños Y en el solar de purmamarca se escucha tu voz Si tu alma es un altar donde te rezan mis canciones Si un ángel de siete colores te llevó hasta el sol Te juro que en la noche tengo prisa Si aparece tu sonrisa desde el fondo del cardón En tu violín de luna, chanca, chanca y pachamama Regresarás cada febrero cuando cante yo En un quimérico suspiro nos iremos lejos A preparar aquel cortejo con albahaca y flor Y el carnaval vendrá de los ayeres Para que cante paredes a Jujuy con tal tu amor No sé por ahí tal vez yo vuelva a verte No sé si cantaremos otra vez El corazón anaranjado que anda entre la gente Ya no vendrás Jujuy mujer con fabulable amor Hermano mío no sabes lo que se siente Si el anacleto del viento se quedó sin un amor